Es un evento muy importante, de los que tenemos fijados durante el año, hoy vamos a tener la oportunidad, estamos haciendo un debate muy enriquecedor sobre la innovación y el emprendimiento. Un evento en el que hay conferenciantes de altísimo nivel, en el que intentamos potenciar el emprendimiento y la innovación. Por suerte en Leganés cada vez hay un ecosistema innovador más importante, impulsado también por la Universidad Carlos III, y la verdad que actías como esta yo creo que son muy importantes para animar a nuestros vecinos a constituir algún tipo de sociedad, a ser alta como autónomos y desde luego buscar alguna idea casi innovadora en un nicho de mercado que les pueda proporcionar empleo. Este evento que está basado en la innovación, en la tecnología y en todo lo que son nuevos modelos de negocio, va a dar y va a aportar muchas claves para que las personas que tienen negocios, comerciantes, hosteleros, industriales, empresas de servicio, sepan cómo mantenerse en el mercado, que es un mercado muy cambiante, además a una velocidad de vértigo y en el que es muy difícil permanecer si no se tiene la formación adecuada. Estamos en un momento donde no solo hay que hacer sino también pensar y parar y reflexionar y pensar sobre cómo innovar creo que es absolutamente fundamental para la competitividad de las empresas. Solo va a haber dos tipos de empresas, las que innoven y las que no existan. Innovar es simplemente cambiar para mejorar y puede ser desde aplicaciones nuevas tecnológicas a cambiar procesos productivos pero también puede ser cambiar el diseño, cambiar la manera de atender a un cliente. Y lo importante en este tipo de jornadas es conseguir despertar la inquietud, la curiosidad para que alguien decida cambiar. Imprimiendo algo en una sala que hasta hace unos años era relacionada con la industria 4.0, Michelin. Al final en el mundo de la empresa nuestros recursos son limitados y es igual que si jugamos una partida de póker. Al fin y al cabo tú tienes unas fichas determinadas al inicio de la partida, no te vas a jugar todas tus fichas, todos tus recursos en la primera mano. Lo que tienes que hacer es jugar con inteligencia y apostar en esta primera mano, luego en la segunda perderás un poco, en la tercera ganarás o perderás hasta intentar llegar hacia el final de la partida. Pues esto es exactamente lo mismo en el mundo de la empresa. Una startup no se puede gestionar como si fuese ya una empresa establecida porque entonces no puedes aplicar técnicas de gestión financiera en un proyecto innovador porque no tiene sentido. Yo no puedo calcular cuánto estoy ingresando, cuánto estoy gastando en un proyecto que todavía estoy diseñando o definiendo mi modelo de negocio. Por poner un ejemplo, muchos proyectos de startup que pretenden invertir o gastar en recursos, como por ejemplo la publicidad o el marketing, a través de canales que son para la gran empresa. Y claro, eso obviamente no funciona. Actúan de igual forma en casi toda la parte del mundo y lo que nos encontramos en España es lo mismo que nos encontramos. Estamos en un momento de crecimiento económico pero que no se ha traducido en creación de empleo y el empleo que se ha creado pues tampoco es de mucha calidad. Eso significa que hay que cambiar el marco regulador en cuanto a la normativa laboral. Y también estamos en un momento en el cual se hace necesario, por esta razón, por este modelo productivo que nos ha cambiado, pues nuevas visiones en cuanto a llevar el modelo de los negocios, de las empresas, la situación de las pymes, es cómo podemos traer inversión a los ayuntamientos cuando estos tienen menos competencias, menos recursos. Los acuerdos más importantes que ha habido en España han sido aquellos suscritos por los gobiernos, los empresarios y los sindicatos. Son los que han dado estabilidad, por ejemplo, a las pensiones en España, a todo el sistema impositivo. Y en ese sentido nosotros queremos, bueno, pues aquí trabajando con los principales sindicatos, con un GTI Comisiones Obreras y con las patronales que representan a los empresarios, porque fruto de ese acuerdo estoy convencido que vamos a generar más empleo para la localidad. Yo creo que la innovación es un derecho del trabajador y una obligación del empresario. No hay cosa más injusta que un trabajador no se le dé la opción de formarse en una compañía, se desactualice y hay que prescindir de él. Los empresarios tenemos la obligación de formarnos a nosotros mismos y de formar a los equipos para poder ser competitivos. Gracias.